Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Perú en el mapa del mundo. Perú en el mapa de América. La superficie de Perú es 1.285.216 km2. Perú tiene 24 departamentos y dos provincias con regímenes especiales. La capital de Perú es Lima. Conozcamos el top 24 por tamaño de los 24 departamentos. Top 24 Tumbes. Top 23 Lambayeque. Top 22 Moquegua. Top 21 Tagna. Top 20 Apurimac. Top 19 Ica. Top 18 Huancabelica. Top 17 Pasco. Top 16 La Libertad. Top 15 Cajamarca. Top 14 Lima. Top 13 Piura. Top 12 Ascar. Top 11 Huancuco. Top 10 Amazonas. Top 9, Ayacucho Top 8, Junín Top 7, San Martín Top 6, Arequipa Top 5, Cusco Top 4, Puno Top 3, Madre de Dios Top 2, Ucayali Top 1, Loreto Top 2, Ucayali Top 1, Loreto Top 2, Ucayali Gracias por ver el video.